¡Suscríbete al canal! El penúltimo campeón nacional salió de ahí, gente. Quiero un fuerte aplauso para... ¡Falcón! Y al siguiente apurado lleva años en esto, gente. Rapeaba desde antes de que yo supiera hablar. Haco organizado eventos internacionales. Desde Sangre Inca, colectivos de la Plaza de Rap Tonda. Desde San Miguel, quiero un fuerte aplauso para Sor. El cuarto jurado, el último jurado, viene desde la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido jurado en casi todas las plazas de Lima. Gente, ha jueciado Supremacía, ha jueciado BDM. Quiero un fuerte aplauso para Martíos. Y último, pero no por eso no es importante. Desde Ascension Freestyle, gente. El colectivo más importante de La Molina. Quiere un fuerte aplauso para IOSES. Pero bueno, gente, gente, gente. Ahora vamos a darles el show que están pidiendo. Así que, por favor, por favor, por favor. El siguiente participante es de la Universidad de Lima. Graduado de la Facultad de Comunicaciones. Los dos son de la Facultad de Comunicaciones. Entonces, quiero que la gente de Comunica les haga su bullita, les haga su amor. Quiero un fuerte aplauso para Colocho y Sech. Colocho y Sech, por favor, en el escenario. Como todos estamos de finales, se va a hacer un formato bastante decidido. Una temática. Cuatro entradas cada uno. Cuatro por cuatro. Con temática para sacar a esas esquinas de encima. Chafas, ¿estás listo? Curado, un nombre, por favor. No van a estructuras, Pietro. No van a estructuras, Pietro. No van a estructuras, no van a estructuras, no van a estar reyes. No van a estructuras, no van a estructuras, no van a estructuras, no van a estructuras. ¡Mano arriba! ¡Vamos a ser ser ser! ¡Espera la entrada! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ser 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 ser! ¡Cuántos días! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Hoy he tarado, y yo soy el gordo porque aquí estoy tocado Vaya con ocho, tú ya estás cagado La bandeja pa' y si hoy día muere contra el lomo saltado El colombiano ya nunca me pone río Sergio, hermano, ¿cuántos kilos de tocino? ¿Qué es lo que pasa? Te quemo morida, tú no eres toda la receta consentida Sí, he comido bastante tocino y como un poco más cuando más de té porcino Y después como una cara pulga Pégame lo que quieras que sé por la cara pulga Sí, mira, yo ya disimulo Dicen que se cocina ¡Es H1N1! ¡Es lo que pasa! ¡Deja que lo dices! ¡Hoy te voy a demoler como si eres ceviche! ¡Para acá! Y volví en mi meche ¡Un ratito para esperar! ¡Carallo, si te cocines! ¡Contigo preparo un escabeche! ¡Este medio crema golpeada! ¡Me gustó a mis tres fleches! ¡No, hermano! ¡No está bonito! ¡Y ahora lo mato de bordo! ¡Y lo dejo en tiradito! ¡Es lo que pasa! ¡Vengo y te disloco! ¡Es la zona curio! ¡Pero he engolado un poco! ¡Para acá! ¡Pero rima buena es que nos tocas! ¡Mi rima sí que te vas a la raca! ¡Es Jesús también que es! ¡Comir de echar caca! ¡O mejor ahora es ser de chaca estas cacas! ¡Oh! ¡Lo que pasa es que es mi estructura! ¡Yo de Perú! ¡La comida y su cultura! ¡No me pasaba a ganar! ¡Fuscado! ¡Te corto en pedazos! ¡Es un lomo saltado! ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso gente! ¡Para la primera batalla de la noche! ¡La que abre el escenario! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Es una réplica gente! ¡La primera batalla es la primera réplica de la tarde! ¡Para que vean el nivel que estamos teniendo! ¡Gente, gente, gente! ¡Para los que estén aquí al fondo! ¡Aquí mis causas de Sectum Gajua! ¡Un pueblo que se va a regalar al público! ¡Así que atentos! ¡Así que atentos un poquito más para atacar a otros pueblitos! ¡Mira qué bonito el causa! ¡De la mejor calidad! ¡Ey! 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 ¡Ey!